Con el nuevo Mi ProSense, realizar la programación es muy sencillo gracias al asistente de programa de tiempos disponible. Para acceder al asistente, pulsa el botón de Ayuda y luego selecciona Asistente de programa de tiempos. Inicialmente, te preguntará por la temperatura que deseas. Y a continuación, te realizará una serie de consultas sobre tus hábitos y así generar rápidamente una programación para la semana completa. Por defecto, también se generará una programación para el agua caliente sanitaria. Si necesitas una programación más detallada, puedes ajustar hasta 12 periodos de calefacción en un día usando el menú Planificador semanal.